Por la misma calaña de sinvergüenza, entonces ya nosotros no somos más que cómplices del desfalco al Estado. Cómplices de ataque a todos los dominicanos y a todas las dominicanas, las cómplices del descalabro social y económico que estamos viviendo aquí en la República Dominicana. Todos los años vemos que todos los candidatos, perdón, todos los presidentes del partido de la liquidación dominicana hacen su rendición de cuentas y resulta ser que todos los años sacan un millón de personas de la pobreza. Todos los años, si sumamos lo que ya llevan, son 15 años, ya van para 15 años, bueno, el 15 de febrero, perdón, el 27 de febrero, vamos a ver que en su rendición de cuentas número 15 del partido de la liquidación dominicana en este siglo, porque ya llevaban cuatro años más en el siglo pasado, pero en este siglo ya son cuatro, son 15 años, vamos a ver que el presidente va a haber sacado un millón de gente más. Es decir, que son 15 millones de personas que han sacado de la pobreza cuando aquí hay 10 millones de dominicanos, nada más. Ese es el nivel de la mentira, ese es el nivel de descaro de este grupo de insolentes. Pero lo vamos a ver, lo estoy vaticinando desde ya. Prepárense, el que quiere echar una apuesta, vamos a echarla ahora, porque yo no pierdo esa. Yo estoy seguro, porque yo he recorrido todo el país, y cuando un periodista hace un tiempo me preguntó, ¿y qué haces recorriendo el país? Digo, yo solamente quiero encontrar una persona que el partido de la liquidación dominicana haya sacado de la pobreza. Me conformo con uno y todavía no lo he encontrado. ¡Gracias!